Usuarios del programa Jefas de Hogar participan en el taller de educación financiera. Un segundo taller sobre educación financiera se desarrolló para los usuarios del programa Jefas de Hogar que coordina Carilín Soto. Este taller fue impartido por el área de microempresas del Banco Estado, quien hace un tiempo firmó un convenio de cooperación con el municipio para asesorar y apoyar en estas temáticas de emprendimiento tanto a los usuarios de Jefas de Hogar como también a las otras unidades de emprendimiento de la municipalidad. Estamos en el segundo taller ejecutado por el Banco Estado en la cual le están enseñando a nuestras usuarias de la comuna sobre educación financiera, que es importante ya que muchas de ellas tienen emprendimiento que llevan más de seis meses a un año y otras están recién realizando algún emprendimiento o tienen una idea de emprendimiento. Y esto es sumamente importante porque además permite que las usuarias de nosotros tengan una buena educación en cuanto al tema del endeudamiento responsable, verificar qué ofertas puede tener el banco con respecto a su emprendimiento y esto da una nueva iniciativa, un nuevo paso para que nuestras usuarias no esperen siempre cuando el Estado tenga alguna oferta de algún proyecto en el cual puede postular, sino también pueden tener alguna otra alternativa. El propósito es apoyar a las mujeres que ya se encuentran con un emprendimiento y a aquellas que estén interesadas en desarrollar en este periodo. El propósito es poder entregarles herramientas que vayan más allá de la oferta del Estado en este ámbito y que ellas puedan, con conocimiento, emprender de manera particular directamente con el Banco Estado.